Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les daré algunos consejos para dibujar músculos. ¡Comenzamos! Aquí vamos a trabajar principalmente en lo que viene siendo lo que llaman el tren superior, que es del torso para arriba. Así que vamos a comenzar con la estructura base. Tengo un tutorial sobre esto, por si gustan revisarlo, donde les enseño cómo hacer las formas básicas para un cuerpo humano. Una vez que tengamos esta base, vamos a comenzar con el cuello. Si lo que queremos es hacer un cuerpo musculoso, vamos a comenzar desde el cuello, hacerlo más ancho y más marcado. Más adelante daremos los efectos de que hay músculos, pero aquí vamos a comenzar haciendo el cuello ancho. En la parte de los hombros los vamos a hacer más redondeados, como pueden ver. Y para esto vamos a hacer unos círculos de base, que van a ir bajando. Como pueden ver, hice una serie de tres, que va a ser la base para mis siguientes músculos. Esta es una guía muy buena para iniciar, así que les recomiendo empezar con estos círculos base. Y como pueden ver en pantalla, aquí ya estoy siguiendo estas formas para hacer el resultado final. Ahora, si se fijan, lo que comencé haciendo fue la zona del bíceps y del tríceps. Entonces, ahora voy a hacer lo que viene siendo la parte del codo hacia abajo, hasta las manos. Esto también lo voy a hacer más ancho de lo que lo haría normalmente y tratando de marcar mucho la forma de los músculos. Como pueden ver, lo que viene siendo la línea curvada interior, la hice ligeramente más recta de lo que la haría normalmente, para que dé la sensación de músculos. Ahora, más o menos a lo que va a ser la altura de las axilas, vamos a trazar una línea horizontal, seguida de una línea vertical que cruce la mitad del torso. Y sobre esta vamos a trazar otras tres líneas horizontales. Esta va a ser la base para trazar lo que va a ser el abdomen. Y la primera línea que trazamos va a ser la guía para dibujar lo que van a ser los pectorales. Este paso vamos a hacer una forma similar a una L curva, como pueden ver en pantalla. Y de ahí vamos a trazar otra línea curveada, pero no demasiado curveada, para después hacer otras dos laterales. Si no me expliqué bien, repita en el video para ver nuevamente este paso. Pero el punto es dar esta sensación de que hay volumen en lo que estamos dibujando. Finalmente, para definir lo que va a ser el abdomen, vamos a trazar el ombligo como base, para después ir definiendo lo que van a ser los músculos abdominales. Así como lo estoy haciendo. Esto es principalmente algo de prueba y error. No es algo que quede siempre a la primera, así que no teman experimentar o incluso probar trazos diferentes. Ahora sí, es su estilo y ustedes pueden decidir cuál es el procedimiento que pueden usar. Pueden guiarse con lo que les acabo de mostrar y también mezclarlo con otros procedimientos que encuentren o que sepan. Ya como detalles finales estoy añadiendo las manos, ya que no me gusta dejar los dibujos sin manos o sin pies o incluso a veces sin rostro, ya que siento que los dejo inconclusos y no me gusta esa sensación. Como están viendo en pantalla, también estoy definiendo lo que son los músculos del cuello con estas pequeñas, como les mencioné anteriormente. Y también estoy tratando de definir un poco los huesos de las clavículas. Esto es para dar más la sensación de que hay músculos que sobresalen y también estoy repasando algunos de los que ya había hecho anteriormente. Voy a hacer nuevamente el procedimiento para que quede más claro, esta vez en un cuerpo femenino. Nuevamente comienzo trazando lo que es la forma de la cara y el triángulo base para el torso. Y también estoy haciendo lo que anteriormente les expliqué, de hacer la forma de los hombros más redondeada y más salida, por así decirlo, de lo que harían en un dibujo normal. Igualmente estoy haciendo lo de los círculos base para hacer la forma de los músculos y también las divisiones para definir lo que va a ser el torso y sus músculos. Igualmente repito el mismo procedimiento con lo que va a ser el abdomen. Como pueden ver, estoy tratando de definir cada músculo para que se vea muy definido. Esta vez también hice un poco de la forma de las piernas, aunque no las voy a hacer por completo, solo es como una guía para ver dónde situar el ombligo y también dónde terminar lo que le dicen las líneas B del abdomen. También van los músculos del cuello. Y también termino de definir lo que vienen siendo los brazos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este tutorial y que les ayude a seguir por su camino en el dibujo. Nuevamente gracias por acompañarme. Gracias por ver el video sí. ¡Suscríbete al canal!